Buenas noches, doctora, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy inmensamente feliz de estar en este espacio. Cada encuentro es un motivo de gratitud a los televidentes y de compromiso. Así que estoy feliz. Muy interesante nuestro encuentro de esta noche, esta conversación que vamos a presentar un poco más adelante con la doctora Nora Mejía, ella es neuropsicóloga y veterinaria, entonces ha podido hacer, digamos, una fusión entre ambas especialidades y dirige el Centro Dominicano de Hipoterapia, que trabaja con niños, con requerimientos, con demandas distintas, ¿no? Cognitivas distintas y los ayuda mucho en su proceso de despertar habilidades que tienen un tanto ahí limitadas. Así que no se pierdan, no se pierdan esta conversación tan interesante con la doctora Nora Mejía. Así es. ¿Qué le parece a usted si en este momento hablamos también de un emprendimiento que surge desde el amor y es de crear un postre que pudiera ser atractivo para aquellas personas, por ejemplo, que tienen alguna situación de diabetes, también aquellos que son gluten free y no veganos, y es realmente delicioso. Nos referimos a copas, a copos. También para aquellos que, como en mi caso, tenemos una librita de más, entonces hay que mejorar, hay que mejorar la alimentación, entonces uno busca cosas que sean deliciosas, pero que sean llevaderas con estos procesos que nos van alejando cada vez más de las sales y de las azúcares libres. Vamos a ver, vamos a ver este, este emprendimiento. Opus por bon. Nosotros empezamos a raíz de que mi esposo se vio con una inflamación en todo el cuerpo y después de ir a varios médicos fuimos donde una doctora naturalista, bien jovencita, pero con una amplia experiencia. Esa doctora nos puso a que todos los alimentos que él ingiriera fueran naturales, nada de grasa, no carne, no leche, no huevo, no mantequilla, nada de eso. Entonces cuando yo hacía los alimentos para él, el olor invadía la familia, los vecinos, y todo el mundo entonces iba a buscar. Ya tú cocinaste, ya le hiciste la merienda. Entonces después, cuando ya vimos que a todo el mundo le gustaba, pues dijimos, pero ven acá, nosotros podemos ponernos a vender esto, porque así como tú necesitas salud, otros también la necesitan. Entonces así comenzamos, en un gran operativo médico que hizo esa doctora un fin de semana, ella nos invitó y trae algo de eso que tú has aprendido a hacer. Entonces yo hicimos la galletita y la llevamos y eso fue, bueno, una locura, eso le gustó muchísimo. Y de ahí comenzamos, pues vamos a diseñar etiqueta y vamos a ver cómo la ponemos por aquí, por allí, hasta que ya es un hecho. Tenemos desde el 2002, o sea, 19 años ya tenemos con el proyecto. Bueno, Borbón es mi apellido. Entonces, al principio, yo era que hacía las galletas y las llevaba a los sitios y las vendía, hasta que un día mi esposo se quedó sin empleo y él entonces se integró a mí. Él fue quien le puso el nombre así de Copos, porque cada vez que leía recetas, veía que a la avena, así suelta, le llamaban Copos. Y entonces, por eso le pusimos ese nombre y íbamos a los sitios y nos dicen, señora Copos y señor Copos, a los dos. Bueno, estas galletas son nutritivas, son totalmente libres de grasa animal, no tienen leche, no contienen huevo ni mantequilla, solo semillas de lino, avena, que son cosas nutritivas, que te ayudan con la digestión. Y la mayoría de los médicos la ponen en su dieta y por eso el producto se comercializa más a nivel de farmacia. El principal ingrediente es la avena. El 80% de los componentes es avena. Luego semillas de lino, con eso es que se humedecen para que la masa se compacte. Poquita sal, poquito aceite, canela, tienen un toquecito y tenemos una variedad que la hicimos para una navidad, porque en navidad nadie está a dieta, entonces, pero venga, que en navidad entonces no entra, no entra dinero y nos inventamos una receta navideña con nueces, jengibre, pasas y se quedaron. No nos la dejaron sacar del mercado. Pues nosotros ahora estamos implementando en cómo crecer más en las redes. Pero sí, han mucha influencia, la suben en su Instagram y en su Facebook, cuando la compran, que le gustan y lo expresan. Bueno, yo espero integrar más productos porque en otras ocasiones lo hemos intentado integrarlo. Pero mi esposo y yo somos una pareja emprendedora ya con cierta edad y no tenemos como el... pero sí, ya los hijos están por integrarse y eso y... y pensamos hacer más productos de esta misma línea, saludables. Bueno, yo lo que le aconsejo a todo el mundo es que no escuchen las voces negativas, porque todo el mundo tiene una opinión, pero nadie va a poner un plato de comida en tu mesa, ni te paga una cuenta. Tú eres que sabe dónde te duele, dónde te hinca el problemita que tenga económico. Entonces, hazlo con miedo, pero hazlo. No importa que... Los temores son muchísimos. Principalmente, ay, que no tengo el dinero para comenzar, pero usted comienza con lo que sea y después va creciendo. Así que yo le aconsejo a todo el que empiece a emprender, que principalmente se aparte del miedo, que lo deje de lado y siga. 809-566-5536 local y el celular 829-422-3511. Conoce nuestra app Mialtis y realiza tus transacciones. ¿Sí? Tu misma app. Ahora con más y mejores opciones para una experiencia más completa. Compre tus paqueticos de voz, data y entretenimiento. Consulta y paga tus facturas de los planes móviles y del hogar registrando tu tarjeta. Encuentra la ubicación de todas las tiendas Altis y sus horarios y mucho más. Conoce tu nueva app Mialtis. Más simple, más completa, más atractiva. Altis. Hechos de vida, hechos de fibra. Existen cosas que nos quedan grandes, otras definitivamente chicas, pero también existen esas cosas que encajan a la perfección. Así es Just. Un seguro médico internacional con cobertura local que se adapta a cada etapa de tu vida para darte la protección que necesitas. Porque está hecho a tu medida. Just. Hace sentido. Seguros Reservas. ¡Suscríbete al canal! 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 Channel. Pues vamos entonces a disfrutar de la primera recomendación. Es una serie que está bastante buena, que temporada a temporada ha ido mejorando y es la versión femenina de Superman. ¿Sí? ¿Ya adivinaste cuál es? Vámonos a ver esta primera recomendación de Warner Channel. Es Supergirl. Mientras Brainyank está cerca de la muerte después de intentar detener a Alex, Supergirl y el equipo se disparan para salvarlo, participando en una batalla épica con Gomadme. Después de vencer a Levithan, Supergirl dirige su atención a Alex, quien ha usado la plataforma Obsidian para lavarle el cerebro a medio mundo para amarlo y seguirlo a toda costa, sin importar lo horrible que haga. Sabiendo lo peligroso que esto hace a su hermano, Lina recluta todo el equipo. Alex, John, Dreamer, Kelly y Brainyank. Pero Supergirl se da cuenta que la única forma de detener realmente a Alex es sacrificarse. Dirigida por Andrew Kirchberg, Alison Adler y Greg Belarnte. Supergirl, nueva temporada por Warner Channel. Muy buena sorpresa nos trae esta nueva temporada de Supergirl. No te la pierdas por Warner Channel. Otra, pero por supuesto. Ahora vamos a Amazon Prime Video donde nos vamos a encontrar distintas series y películas y hasta documentales como este que trata de la vida de uno de los artistas más grandes de los últimos tiempos en Latinoamérica y en el mundo. ¿De quién estoy hablando? De J Balvin. Sí, ya tiene su documental y no solamente trata de su carrera, sino también de su vida. Segunda recomendación de Amazon Prime Video. Vamos a ver The Boy From Medellín. Este documental sigue a J Balvin mientras se prepara para el concierto más importante de su carrera, un espectáculo con entradas agotadas en su natal Medellín. Pero a medida que se acerca la actuación, las calles estallan con la creciente inestabilidad política, obligando al artista ganador del Grammy Latino a enfrentar su responsabilidad como artista hacia su país y sus legiones de seguidores de todo el mundo. A medida que aumenta la presión pública por la llegada del concierto, tras bastidores, Balvin continúa lidiando con la ansiedad y la depresión que lo han atormentado durante años. Dirigida por Matthew Hyman, The Boy From Medellín, por Amazon Prime Video. Este es un país de cultura, de paz, de amor, de tolerancia. Necesito mi ciudad, necesito sentir su energía. No importa qué, nunca pretendía ser tú. Ahí está, para que conozcas un poco más, no solamente la carrera de J Balvin, sino también su vida, que la verdad es a veces un tanto trágica y llena de gloria y de mucho éxito. Una tercera y de nuestra plataforma favorita. Las recomendaciones no pueden estar completas sin ir a Netflix, así que aquí tengo una de acción. Sí, con un viejo conocido que por estos días anda muy de moda porque tiene una serie muy buena, que es Falcon y el Soldado del Invierno. Bueno, pero esta vez en una trama totalmente diferente. Vámonos a Netflix. Tercera recomendación. Zona de Riesgo. Señor, busco al Capitán Leo. Seguro hiciste algo mal para que te mandaran con Leo. Este film sigue la historia de un intrépido piloto de drones en el futuro, quien es enviado a una peligrosa zona militarizada para operar una misión secreta. Cuando la operación fracasa y todo su escuadrón es abatido, el piloto se encuentra con un avanzado y mediático androide, con el que debe trabajar para encontrar un dispositivo que es buscado por un grupo terrorista de insurgentes, el cual puede causar un colapso mundial. Dirigido por Michael Hamstrom. Zona de Riesgo. Por Netflix. Gracias, deme. ¿Mi osito de goma? ¡Ah, mi osito de goma! Por favor, dime lo que sabes. ¿Frente a él? Es de fiar. ¿Ellas son sus informantes? Escucha, soy un soldado de combate. Tengo más sentimientos de los que crees. No puedo hacerlo si me rastrean. ¿Qué tal esa recomendación? Buenas actuaciones, mucha acción y viejos conocidos. Por esta semana ha sido todo. La invitación que sigue y la última recomendación es que te quedes aquí con nosotros en Encuentro Informal porque siempre tenemos mucho más que entregar. Yo sí me tengo que despedir. Solamente por este fin de semana me preparo, veo y vengo a recomendarte lo mejor. Esa es mi tarea, así que nos vemos en la próxima. Encuentro Informal. ¡Adiós! 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 Bien, señores, de inmediato vamos a presentar nuestro encuentro de esta noche. ¿Qué tal, doctora, esta conversación? Interesante, y sobre todo percibir la pasión con que una mujer hable de su actividad en la cual le ha permitido fusionar lo que es su amor por la veterinaria y lo que es la parte de la neuropsicología, la neuropsicología de manera particular. Me fui con un concepto nuevo, el caballo como co-terapeuta. ¿Usted quiere saber por qué? Manténgase y mire este entrevista. ¡Salud! Bien, señores. Tal y como anunciamos, estamos con la doctora Nora Mejía en este encuentro informal. La doctora, pues, es médico veterinaria, pero también es neuropsicóloga. Entonces, vamos a hablar de neuropsicología, de medicina veterinaria y, sobre todo, pues, del trabajo que desarrolla su fundación. Así es que, buenas noches. Buenas noches, doctora, ¿cómo está usted? Y buenas noches también para la doctora Charlo. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Gracias por la invitación. De este lado, muy contenta de hablar de un tema que me apasiona. Bien, quisiera, doctora, que hablemos un poco primero del centro, de la fundación que usted dirige, que es el Centro Dominicano de Hipoterapia, para que entendamos de qué estamos hablando cuando se habla de hipoterapia. Muy bien, la Fundación Centro Dominicano de Hipoterapia tiene, comenzó a elaborar en el año 2014. Es una fundación sin fines de lucro. Nosotros trabajamos ahora, en este momento, en la fundación, atendemos 60 pacientes. Y fuera de la fundación, en otro programa que tenemos de terapia asistida con perros, atendemos 120 pacientes. Entre niños, niñas y adolescentes, también tenemos algunos adultos. Todo esto es sin costo o a un costo muy mínimo para las personas. Trabajamos tanto en el área emocional del paciente, como en el área motora y en el área cognitiva. También intervenimos sus familias. ¿Cuándo estamos, digamos, en necesidad de visitarle, de buscar el auxilio de este centro para nosotros o para cualquier familiar? Nosotros básicamente trabajamos con niños neurodiversos, niños que tienen alguna condición que los hace diferentes de otros niños. Trabajamos dentro del espectro autista, trabajamos con niños con parálisis cerebral, con niños con síndrome de Down y con cualquier otro niño o niña o adolescente que necesite algún tipo de ayuda psicológica. Para eso utilizamos el caballo como co-terapeuta. Y justamente me gustaría, Nora, que hablemos sobre esa terapia que a diferencia se utiliza el caballo como co-terapeuta. Hablemos de cuál es el alcance y de pronto, cuáles son todos los beneficios que trae con ello esta terapia innovadora. Perdón, pero se fue el audio en el último momento. Lo decía, ¿esa terapia la importancia y lo innovadora que es en República Dominicana? Bueno, la hipoterapia realmente no es algo nuevo. Se llama hipoterapia porque viene desde los comienzos de Grecia, viene con Hipócrates. El primer hipoterapeuta del mundo fue Hipócrates, que montaba a los soldados cuando venían de las guerras, que venían o con heridas de guerra que lo hacían tener diversidad motora o con estrés postraumático. En ese tiempo no sé cómo se llamaba. Entonces, él comenzó a ver que aquellos soldados que eran tratados con la presencia del caballo respondían mejor que los que se trataban sin el caballo y sobre todo más rápido. O sea que la hipoterapia comienza desde esa época. El caballo actúa como un elemento fascinador para el paciente, obviamente, un elemento de información. El caballo transmite información sensorial a través de su piel, de su textura, de su olor, de los sonidos que hace. Y eso es una parte que otras terapias quizás no pueden ofrecer al paciente de una manera global. O sea, no pueden tener toda esa información sensorial de una manera global en una terapia tradicional. Entonces, otra cosa importante que tenemos con los caballos en la parte de motora es que el caballo que se utiliza en terapia es el caballo que camina en diagonal, igual que nosotros. Entonces, ese caballo hace que su espalda active la pelvis del paciente con el mismo movimiento que tiene que hacer el paciente cuando camina. Y eso va mandando una información, un estímulo al cerebro que hace que las neuronas motoras se vayan conectando. De hecho, tenemos niños que llegaron a nuestra fundación que no tenían control de cuello y ya son niños que están caminando con apoyo de un andador. Entonces, sí, ahora siempre les digo a los padres de estos niños con diversidad que las terapias son complementarias. Me explico, una terapia complementa a la otra. Un niño con diversidad funcional necesita 42 horas semanales de terapia. Entonces, hay que hacer un abordaje multidisciplinario con ese tipo de niños. Nos gustaría, Nora, que nos explicara un poco más cómo se establece esta interrelación entre el niño y el caballo. El niño monta el caballo, lo toca. ¿Qué lugar tienen ustedes para esto? Me imagino que estábamos hablando de una terapia. Entonces, en una finca, algo así, ¿no? Sí, la terapia se hace en una arena de caballo. Una arena de caballo es el sitio donde los caballos hacen algún tipo de ejercicio. Lo primero, que el sitio tiene la ventaja de que está en plena naturaleza, no está encerrado en un consultorio. Entonces, ya de por sí, eso es sanador. Un paciente que va afuera, que va al campo, que ve árboles, que oye los pajaritos, que anda con los perros de allá, que hacen travesura, que están los gatos, que está la grama. Hay niños que nunca habían pisado la grama antes de llegar allá. Que se ensucian, que sudan, que le da sol. Ya eso es terapeuta. Entonces, los ejercicios se hacen dependiendo del requerimiento del niño. Nosotros somos cuatro profesionales allá en el centro. Tenemos un terapeuta físico, tenemos una terapeuta ocupacional, tenemos una psicopedagoga y estoy yo, que soy la neuropsicóloga. Entonces, dependiendo cuáles son las demandas de ese paciente, cuáles son los objetivos que queremos ir logrando, hacemos una reunión y entonces cada uno propone ejercicios arriba del caballo o debajo del caballo. Eso va a depender de la necesidad del paciente, que ayudan a que ese paciente alcance los objetivos que queremos en esa terapia. Por eso el abordaje de nosotros es multidisciplinario. O sea, no lo abordo yo sola, no lo aborda el fisioterapeuta solo, no lo aborda la terapeuta ocupacional ni lo aborda la psicopedagoga, sino que vamos utilizando diferentes terapeutas en la misma sesión de terapia, dependiendo lo que ese paciente necesita. Interesante. Hablabas en un momento y recalcabas el tema de pacientes con necesidades diversas a nivel neurológico, pero me pregunto, por ejemplo, pacientes con situaciones o personas con situaciones asociadas a las COVID o a las adicciones, ¿pueden ser abordadas desde el punto, desde la terapia, con terapeutas, los caballos, la parte clínica? Claro que sí. Ahí va a depender de la intervención profesional. Por ejemplo, yo no puedo decir que yo puedo abordar adicciones porque yo no soy experto en adicciones. Ahora, si allá va un terapeuta que es experto en adicciones y trabajamos juntos, claro que se puede. Porque entonces en ese momento yo me voy a quedar en el plano de manejar mi caballo y el terapeuta va a intervenir a su paciente. Entonces, claro que se puede. Lo que tiene que haber un profesional del área de la salud que se va a tratar en ese paciente. Cuéntanos, ¿cómo es una dinámica de una terapia? Ya en un momento abordaba, pero ¿cómo se da ese aspecto? Y decías el tema de la parte sensorial de la piel del caballo y demás. ¿Cualquier caballo puede trabajar o se tiene que entrenar previo al equipo? No. Cualquier caballo no puede trabajar en terapia. Mis caballos pasan por un periodo de entrenamiento de seis meses antes de comenzar a trabajar con niños en terapia. Porque hay una serie de ejercicios y de posturas arriba del caballo que no son a las que ese caballo está acostumbrado. Entonces, se pasa por un proceso de entrenamiento y de desensibilización del caballo a los elementos que van a estar en la pista de trabajo. Por ejemplo, nosotros tenemos pelotas de diferente tamaño. Las pelotas se tiran, a veces golpean al caballo. Los niños muchas veces gritan, aplauden fuerte, a veces palmean el caballo fuerte. Ojo, eso no significa que yo permito que un niño agreda a un caballo. Hay una diferencia entre una agresión y un niño que está muy contento y palmea el caballo. A veces patean el caballo fuerte. O sea, cuando están sentados allí el caballo, patean fuerte. Cuando un jinete en un caballo de competencia, por ejemplo, patea fuerte un caballo, lo que le está diciendo el caballo, ve adelante. O sea, vamos, vamos arriba. Entonces, el caballo tiene que aprender a que no es el jinete el que le va a dar las instrucciones, que se le va a dar su manejador que está en el piso. Y eso es un entrenamiento que toma seis meses. También hay, no todos los caballos sirven para terapia. Algunos por su conformación física, el caballo de paso fino, por ejemplo, que camina en ambladura, no es lo que estamos buscando. Buscamos el caballo de trote. Porque el caballo de trote es el que camina, como yo le he explicado a usted, en diagonal y mueve la espalda, produciendo el movimiento que necesitamos en nuestros pacientes. Entonces, también hay temperamentos que definitivamente no son para terapia. Vamos, hay caballos que no les gusta hacer terapia. Sí. Que no, que ellos no están, o sea, no es su meta en la vida. Entonces, es muy interesante porque tenemos, o sea, tenemos otro ser vivo involucrado en la terapia que él también tiene sus opiniones y esas opiniones hay que respetarlas. Hay que respetarlas porque el otro ser vivo del que estamos hablando pesa más de mil libras. Entonces, va a depender del temperamento del animal ver si va a funcionar en terapia o no, si le va a gustar ser coterapeuta o no. Tienen que estar completamente desensibilizados de las patas. Yo tengo niños que van y se les abrazan en las patas de atrás a los caballos. Entonces, tiene que ser un animal que uno esté diez mil veces seguro de lo que tiene ahí. Tiene que haber respetado. El caballo siempre está suelto, las patas no están amarradas cuando el niño está haciendo ejercicio debajo de él. No, nunca un niño hace ejercicio debajo del caballo. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay niños, me ha pasado, que hay niños que se han soltado de la mano de la mamá y han ido y han abrazado al caballo. Entonces, tenemos que estar preparados para todo. No es una práctica común, pero el caballo tiene que estar totalmente desensibilizado. Doctora, por lo que usted nos describe, estamos hablando de una terapia costosa, ¿no? Por la estructura, los propios caballos, su alimentación, los profesionales que intervienen en esto. Entonces, ¿cómo tiene acceso la gente de escasos recursos? Bueno, de hecho, como expliqué antes, la mayoría de nuestros pacientes no pagan. Yo incluso tengo niños de instituciones gubernamentales que no pagan nada allá. Y lo que nosotros hicimos para poder seguir haciendo esto fue que hace cuatro años iniciamos una escuela de equitación que se llama ecoecuestre. Su lema es cabalgando con un propósito. Y el propósito de ecoecuestre es que cada niño que va a tomar su lección de equitación es el que costea la terapia de los niños que necesitan la terapia y no la pueden pagar. ¿Está entonces ubicada en el mismo lugar la escuela? Sí, señor. Ok. Y ahí, ¿de qué edades pueden participar los niños? En terapia, los niños pueden ir tan pronto como tengan la necesidad a partir de los seis meses. Mi paciente más chiquito tiene diez meses ahora mismo. Y me encanta que sean, mientras más pequeños son, más plásticos ese cerebro. Porque si comienza antes de los dos años, en los dos años se produce una cosa que llamamos poda neuronal. O sea, el cerebro comienza a descartar neuronas que él no necesita. Entonces, mientras más temprano comienza, pues mucho mejor. En la parte ya deportiva, en la parte de equitación, se comienza a partir de los dos años. ¿Cuáles beneficios tiene la equitación? Y le hago una pregunta porque una persona hace un día me decía, las personas, las mujeres que quieren aprender a caminar de manera elegante, que tomen clase de equitación, porque la postura les obliga. Pero aparte de eso, es cierto, de eso de la postura, el tema que tiene que ver con los beneficios que trae practicar este tipo de deporte. Todos los beneficios del mundo. ¿Cómo te explico? Esa es mi pasión. La equitación, si nos vamos a la parte física, la equitación trabaja prácticamente todos los músculos del cuerpo. Tanto es así que los atletas con menos por ciento de grasa son los jinetes y los futbolistas. Es un deporte que se puede hacer la vida entera. Yo tengo 53 años y todos los días me monto en mi caballo. La campeona de nosotros, la jinete olímpica y boloso, tiene 53 años. El doctor César Tabar, que es director de otra escuela de equitación, tiene 70, ahí me va a matar, bueno, 70. Déjeselo económico. Me va a matar. Bueno, pero es verdad. Y todos nos subimos a nuestro caballo todos los días. Por otro lado, en la parte ya de niños, el caballo per se, la equitación, trabaja la concentración, trabaja la memoria, trabaja el equilibrio, el sentido vestibular, trabaja la parte emocional, porque un niño que se frustra con una raqueta, trae ya la raqueta en el suelo, ve a traer ya el caballo a ver qué va a pasar. O sea, tienen que aprender a hablar caballo, como yo digo, tienen que aprender a comunicarse con ese otro, esa otra parte de tu binomio que también es un ser vivo y como dije antes, que también tiene emociones, opiniones, necesidades, carencias, todas esas cosas. Entonces, la verdad es que la relación que hace un jinete con su caballo es una relación maravillosa. Yo siempre le digo que el caballo es el gran igualador, porque encima de un caballo todos somos iguales, no importa que tú seas gordo, no importa que tú seas flaco, no importa que tú seas feo, no importa que tú seas bonito, no importa que tú no puedas caminar, no importa, ahí arriba somos iguales, porque vemos el mundo desde el mismo sitio, desde el mismo plano. Entonces, pasa mucho, por ejemplo, con mi paciente que está encamado, que, óyeme, cuando yo lo siento arriba de un caballo la visión del mundo cambia, o sea, tú no tienes la misma visión del mundo cuando tú estás acostado o sentado que cuando tú estás sentado arriba de todo, o sea, tú tienes otro, otro escenario y es muy bonito, por ejemplo, allá ver que los pacientes son iguales que los jinetes, o sea, estamos toditos arriba de un caballo y vamos arriba, vamos a hacer las cosas. Usted hace su ejercicio de salto y yo hago mi ejercicio de rehabilitación, pero toditos estamos arriba del caballo y toditos estamos en la misma postura. Entonces, sí, el caballo es, además que es una megadisciplina, cuando tú tienes que montarte en un caballo un sábado, tú no te puedes ir para una discoteca el viernes, para levantarte a las cinco de la mañana el sábado a preparar tu caballo y después ir a una competencia que tiene una demanda física extraordinaria. El caballo, para tú, hace un progreso en una equitación, tú tienes que montar todos los días, no es que hoy no porque me voy a quedar chateando, no es que voy a decir, no, es que esto o monta o no progresa. Entonces, realmente, los deportes per se tienen mucho beneficio para los jóvenes y para los niños, pero más, pero el caballo entiendo que tiene el beneficio de que tú estás en un binomio y la otra parte de ese binomio no te juzga ni por tu apariencia ni por tus capacidades, sino por la forma que tú te comunicas con él y a veces los equipos de deporte de eso no se da. Bueno, vamos a hacer una pausa, señores, y retornamos en breve en esta conversación de esta noche con la doctora Nora Mejía, directora del Centro Dominicano de Hipoterapia. En breve. Hola, señor, hola, señora. Ocean Blue en Centro, es un resort cinco estrellas ubicado en Punta Cana. Recientemente ha concluido con la reforma de sus instalaciones, mejorando así la experiencia de sus huéspedes dentro de este establecimiento todo incluido. Excelente gastronomía y amplias opciones de entretenimiento. Para más información, en Facebook o Twitter, Ocean Blue Centro, o a través de nuestra página web www.hoshanshotels.net o llámanos al 1-809-2083-12 Ocean Blue en Centro. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa. Es la orden. Seis pies de distancia entre unos y otros. Guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar. Pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Puede impedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. Conoce nuestra app Mialtiz y realiza tus transacciones. Sí, tu misma app. Ahora con más y mejores opciones para una experiencia más completa. Compre tus paqueticos de voz, data y entretenimiento. Consulta y paga tus facturas de los planes móviles y del hogar registrando tu tarjeta. Encuentra la ubicación de todas las tiendas Mialtiz y sus horarios y mucho más. Conoce tu nueva app Mialtiz. Más simple, más completa, más atractiva. Mialtiz. Hechos de vida, hechos de fibra. Existen cosas que nos quedan grandes, otras definitivamente chicas, pero también existen esas cosas que encajan a la perfección. Así es Just. Un seguro médico internacional con cobertura local que se adapta a cada etapa de tu vida para darte la protección que necesitas. porque está hecho a tu medida. Just. Hace sentido. Seguros Reservas. Bueno, escuchando a la doctora Nora Mejía que de la forma con la que habla, con esa pasión que se le nota en el tema ya nosotros estamos en una terapia, ya nos sentimos en terapia y ella refleja una niña nacida en una finca. Es así, doctora. Bueno, le puedo contar que desde que cuando yo aprendí a hablar que a los muchachitos le preguntan ¿qué tú quieres hacer cuando seas grande? Yo siempre dije que quería ser veterinario. Mi abuelo era ganadero, tenía ganado de leche y sí, yo iba muchísimo a la finca de mi abuelo y sí, yo vivía, imagínate, montaba un caballo haciendo diablura al caballo malísimo. Ya tú sabes que me tiraron de ahí arriba de toda la forma que pudieron. Pero así era el que se aprende y ya después cuando ya yo fui adulta que ya yo ya era profesional, entonces pude comenzar a tomar lecciones de quitación porque en mi casa no había dinero para mandarme a una escuela de quitación. Entonces, pero ya después que yo fui adulta pues sí, ya me formé un poquito más en serio y nada, ahí estoy. Ahora, a través de las redes y los últimos, bueno, siempre he sentido el amor por los animales en los últimos años. Hemos visto cómo ese sector de la industria, por ejemplo, de clínicas, hoteles, salones de belleza para animales, pudiera hablar de una relación mucho más estrecha del involucramiento de las personas no honestas. Algunos hasta cuestionan que se llevan mejor con sus mascotas que socializan con las personas. Aprovechando tu experiencia como neuropsicóloga, aprovechando tu experiencia como veterinario, pudiera la mascota en un momento determinado ser el sustituto de prefiero mejor interactuar con un micachón, un perrito, un gatito, un caballo que trabajar ese relacionamiento con un hermano, un vecino, un amigo. Bueno, yo te diría que la manera correcta de abordar eso es vamos a trabajar con este paciente primero con el animal, porque la mascota no es un animal de terapia. No, no me refiero al caballo, no, no me refiero es, por ejemplo, ahora tú ves personas que tienen, invierten en animales mascotas, mascotas, ya no fuera de la terapia, quiero mostrar tu experiencia, es como psicóloga, de la cantidad de atención, afecto y posición que se le da muchas veces en desmedro de esas habilidades o relacionamiento social. Sí, mira, lo que pasa es que relacionarse con un compañero animal, como le decimos ahora, es mucho más fácil que relacionarse con una gente, porque yo llego aquí a mi casa y yo puedo llegar con pique, yo puedo llegar triste, yo puedo llegar feliz, yo puedo llegar de greñar como estoy ahora, yo puedo llegar como yo quiera y mis perras me van a recibir igual, mis perras van a llegar y me van a hacer la misma fiesta, no importa mi estado, ni de ánimo ni físico, entonces sí, por eso muchas personas están refugiándose en sus compañeros animales, que si a mi modo personal, desde mi punto de vista, eso es positivo, no, no, las mascotas no son los sustitutos de nuestras relaciones interpersonales, ellas son un apoyo, ellas son un punto donde tú puedes bajar el estrés, a mi me da mucha risa porque mi esposo cuando me ve de mal humor me pregunta tú montas de caballo porque sabe que no pasó, tú montas de caballo esa es su pregunta, porque si, ellos son como algo para uno desahogarse, botar las tensiones del día, botar el estrés, pero nunca, nunca, nunca puede ser un apoyo importante, por ejemplo, cuando tenemos una pérdida, ya sea una pérdida de un matrimonio, la pérdida, porque, o sea, un duelo, los hijos se van de la casa, eso es un duelo, se murieron los papás, eso es otro duelo, duelos más profundos que eso que no quiero ni mencionar, como la pérdida de un familiar cercano, de un hijo, puede ser un refugio momentáneo, pero tú no te puedes quedar ahí, no se puede, una enfermedad, una enfermedad grave, un cáncer, etc., pero no te puedes quedar ahí, tienes que volver a retomar tus relaciones interpersonales, porque somos seres humanos y necesitamos la compañía y el apoyo de otros seres humanos porque somos seres sociales. Doctora, hablemos un poco de la, de la, de esa disciplina clínica que es la, la neuropsicología, ¿en qué consiste, de qué se encarga? La neuropsicología, yo la veo, es una rama muy nueva de la psicología, me encanta, me encanta porque me, me contesta la parte médica de mi formación, para mí es más fácil hablar de neuronas y hablar de conexiones y hablar de cerebro y hablar de los diferentes compartimientos del cerebro que hablar de emociones, o sea, cuando uno se forma en medicina, uno se forma de una manera muy objetiva, muy enfocado a la parte física, entonces, en el caso mío que ya tengo esta formación médica, yo me enamoré de la neuropsicología porque es muy médica, usted hace esto, estimula tal parte del cerebro y esto es lo que va a suceder, o sea, a usted le duele la cabeza, se toma un aspirin y se le va a quitar el dolor de cabeza, o sea, no es así de simple pero así es una manera de explicarlo. Entonces, ahora, con la el boom de la informática tenemos la ventaja de que eso se ha utilizado para mejorar las imágenes que tenemos del cerebro y nos ha permitido estudiar a la loca de la casa, como yo le digo, a la mente, a través de todas las cosas que las imágenes, las informaciones que las imágenes nos permiten ver. y eso ha revolucionado para mí, yo entiendo que es una revolución de la psicología. Porque ahora hay aparatos, por ejemplo, que tú pones cascos, que tú le pones al niño o al paciente y vas haciendo ejercicios, eso yo lo vi en Colombia en el centro de hipoterapia, vas haciendo ejercicio y tú vas viendo con ese aparato si tú estás estimulando exactamente la zona del cerebro que tú quieres estimular. si no lo estás haciendo, bueno, pues cambia el ejercicio, cambia la velocidad, cambia, o sea, entonces para mí de verdad que es un gran paso hacia adelante de todo lo que era la neurología y la psicología anterior. Hace un momento mencionabas la palabra plasticidad y me gustaría en ese sentido que habláramos de la importancia que tiene la inclusión del aprendizaje si damos apertura o le damos espacio a esta importante inclusión del cerebro. Perdón, pero no entendí tu pregunta. No, te digo de la importancia de la plasticidad del cerebro, ¿no? De la importancia que tiene si le damos espacio, si le damos la, reconocemos la importancia que tiene para el aprendizaje y el cambio de actitudes y de comportamientos. Bueno, yo entiendo que esto está, o sea, los profesionales de las áreas que trabajan con el cerebro tanto a nivel cognitivo como emocional, yo entiendo que está muy claro en que las neuronas, el cerebro busca cómo conectarse a diferentes estímulos y por diferentes vías que todavía no conocemos todas, porque todavía no hemos logrado entender ese órgano maravilloso y mágico que es nuestro cerebro. A pesar de todos los avances que hay, hay muchísimas incógnitas que no tenemos claras, pero definitivamente la plasticidad neuronal se refiere a que las neuronas siempre van a buscar por dónde conectarse cuando hay un estímulo adecuado en el cerebro. Claro que sí, y es importante no solamente la parte psicológica y la parte conductual, sino también en la parte pedagógica, en la parte de aprendizaje, porque cuando ya se ha demostrado que no todo el mundo aprende de la misma manera, hay personas que aprenden más en imágenes, hay personas que aprenden más a través de las letras, hay personas que aprenden más escuchando, hay personas que aprenden mejor caminando, o sea, yo soy una gente que yo estoy sentada aquí ahora porque ustedes me van a matar si no, pero yo necesito caminar, yo necesito eso para aprender, para pensar, entonces, hay muchas maneras diferentes de ser y de diferentes carreteras por donde nuestro cerebro se conecta, que hace que haya diversas formas de aprender cosas. Doctora, en esta etapa tan difícil que estamos viviendo, gracias a Dios, estábamos superando un poquito después de la aparición de la vacuna para el COVID-19, pues nos refugiamos en la medicina veterinaria, miramos hacia la medicina veterinaria porque no había nada y entonces ahí estaba la ivermetina como un auxilio al que mucha gente apeló y se popularizó bastante y de hecho sigue en los tratamientos del COVID-19. ¿Usted qué piensa de este medicamento? Qué bueno que trajimos este tema a la mesa. Señores, lo primero es que es una enfermedad que tiene posibilidad de ser mortal, ¿verdad? Es una enfermedad nueva, es un virus, no sabemos nada del COVID-19 todavía, nada. En dos años no se puede saber nada de cómo se va a comportar un virus. Entonces, no inventen. La ivermectina no previene el COVID, no es una vacuna contra el COVID, como no es una vacuna contra las garrapatas en los perros. La ivermectina es un desparasitante que se utiliza en los animales pequeños y creo que en las vacas, pero esa no es mi área y no me voy a meter ahí. Y tiene efectos adversos tan grandes como coma en los perros. Entonces, no alegremente, como yo he visto gente que se bebe una ivermectina diaria, señores, no hagan eso, la ivermectina es patotóxica, es nefrotóxica, es neurotóxica, es un veneno que tú le estás metiendo a tu cuerpo, un veneno que mata parásitos, ¿ok? Entonces, vayan al médico, su médico es la única persona que puede saber cuándo usted necesita la ivermectina, en qué dosis usted necesita la ivermectina, olvídense de Dr. Google, que Dr. Google no estudió en ninguna universidad, vayan donde su médico, no se pongan de loco viejo, a beberse una medicina diaria que al paso del tiempo vamos a tener que ver cuáles van a ser los efectos adversos de haberse bebido esa medicina sin haber consultado a un profesional, ese es mi mejor consejo. Hemos llegado al final, doctora, muchas gracias, muchas gracias a la doctora Nora Mejía por habernos permitido esta conversación tan interesante hoy aquí en Encuentro Informal, muchas gracias doctora, y éxito, éxito en esta gran labor, en esa fundación que es el Centro Dominicano de Hipoterapia, ¿dónde está ubicado el centro doctora? Nosotros estamos en la Jacobo Magluta, después del Puente Seco que hay ahí, esa callecita no tiene nombre, por eso que no le puedo decir el nombre, pero, y también estamos en Cuesta Hermosa 2, pero entramos por la Jacobo Magluta. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias doctora, placer. Gracias a ustedes. Bien señores, muchas gracias, muchas gracias a nuestros invitados, y de manera muy especial a la razón de ser de nuestro trabajo, que son los televidentes, así es que gracias a todos, buen fin de semana, doctora, salud. Gracias. Gracias. Gracias.